Hola, yo soy HLA Cosedora y para hoy haremos un diseño involucrando las plantillas, los tatuajes, My Sweet Pillow, todos los productos HLA Cosedora. Así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! Sígame en Instagram, allí conocerás un poco más de mí. De base apliqué un rosa muy clarito y voy a aplicar alrededor de las uñas My Sweet Pillow porque va a hacer que proteja las uñas, por lo que vamos a hacer esta textura de nebulosa con espuma. Generalmente me voy a salir, así que lo mejor es aplicar esto para que la limpieza sea mucho más rápida. Ahora, sobre una espuma vamos a aplicar sobre las uñas el esmalte de esta manera de topecitos. No importa el orden porque vamos a hacer una nebulosa de violetas, verdes, rosados, bueno, los tonos que ustedes tengan en su casa. Pero si alguna quiere saber exactamente los colores y esmaltes que usé para este efecto que les estoy mostrando, por favor escríbanme un mensaje privado por Facebook o Instagram porque, bueno, la verdad, olvidé grabarlo para este tutorial. Prometo no volverlo a olvidar, pero pues si lo quieren saber simplemente me escriben. Ahora, para las estrellitas y los puntitos y todo esto, lo vamos a hacer con un pincel muy delgadito, de esta manera, y así ya tenemos un efecto de una nebulosa, pero en este caso no va a ser una nebulosa oscura, sino una nebulosa inspirada en como algo muy rosado o una nebulosa de unicornio, no sé. Muy bien, hacemos limpieza y ahora sí quiero mostrarles cómo aplicar varios productos de H a la cocedora, que en este caso son el My Sweet Tattoo y también las plantillas de decoración de uñas, porque pues muchas me han dicho que cómo jugar con ellas, cómo aplicarlas en un diseño. Aquí les estoy mostrando dos estilos, que es el Sweet Boho y el Sweet Tattoo. Son súper lindos, hay unos que vienen en color y otros que vienen en blanco y negro. Como estamos usando textura en nuestras uñas, vamos a usar los que son en blanco y negro para que tengan un complemento en nuestro diseño. Simplemente lo recortamos muy cerca al contorno, lo dejamos unos 15 segunditos en el agua y luego lo levantamos y lo separamos de la película blanca. Cuando ya lo tengamos de esta manera, podemos ponerlo sobre nuestras uñas, ya sea con nuestras uñas frescas o con nuestras uñas ya secas, simplemente vamos a ubicarlo y luego de esto aplicarle un brillo. Aquí repito el proceso. Antes de eso apliqué un poquito de brillo para que el tatuaje se adhiera mucho más rápido y también pueda estirarlo con mucha más facilidad. La idea es que ustedes lo estiren para que no queden como esas arruguitas y el esmalte haga que se funda con el tatuaje y quede perfecto. Muy bien, aquí voy a usar las plantillas en las líneas que vienen en zigzag de las plantillas de 200 que vienen en color verde y simplemente voy a aplicarlas de esta manera en diagonal. Las pongo, las presiono, luego aplico el esmalte y otro truco es que inmediatamente de aplicar el esmalte levantan la plantilla. Muchas me dicen como no me funciona, la plantilla se queda pegada. No, lo que tienen que hacer es que inmediatamente aplican el esmalte, levantan la plantilla. Hacemos un poco de limpieza y recuerden que estas son reutilizables. Aquí les estoy mostrando otro MySweet Tattoo, pero en este caso la lámina de mandalas que es súper linda y en este caso aquí les estoy mostrando la plantilla de animales y yo voy a usar este patito. Me encantan los patos y dije, bueno, si estamos hablando de una nebulosa rosada, ¿por qué no un pato en la nebulosa? Entonces, bueno, aquí les estoy mostrando que son reutilizables. Las pego sobre este papel y las puedo usar después. Me antojé de una mandala, pero en este caso voy a hacer de cuenta que es como un planeta por allá en nuestra nebulosa y lo voy a poner en una esquinita. En este caso con la pinza lo presionamos y si ven que queda una partecita por fuera, si es muy larga esta partecita pueden recortarla, si no simplemente aplican el brillo y al finalizar con el removedor lo retiran. Es muy sencillo, así que pueden hacer infinidades de diseños con los tatuajes, pueden colorearlos y pronto les voy a enseñar cómo hacerlo, que es increíble. Aquí terminamos la limpieza. Finalizo mi diseño con una línea de francés, pero en este caso lo estoy poniendo de manera vertical en una de mis uñas. Aplico el brillo, por supuesto, para que este diseño me dure más y les cuento que me duró más de 15 días, tengo cómo comprobárselo. Así que espero les haya gustado muchísimo, déjenme en los comentarios, recuerden ver el video anterior, seguirme en todas las redes sociales, les mando besos y abrazos al por mayor, nos vemos en el próximo video. ¡Chao! 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 ¡Gracias!